Exclusive Me escucha un disparo No pude haber tardío Ella me ha enamorado Por como me lo hace Yo no dejo de pensarla Y por su cumpleaños Me la llevaré a Praga Como dijo Genia Estamos más pegos que Sarno Está escuchando a Jolix Y se le cae el lavabo Ella me dice que Pruebe el PH de su piel NH es el hotel Ya no hay tiempo que ver de ella Ella se aburre si está con él Ella juega como el Lionel Eh Con mis sentimientos Oh Fumando so So me quedo relajado Ella se ríe ja ja Por lo que le he contado Lo hace más por los ja ja Casi ya te ha adelantado Trepando como tarda Por su pelo olvidado No te creas nada De lo que te han contado No estaba en oferta A ti te han timado Saca una alarma Tu música la apagada Eso Solo Los El El Si sólo Gracias.